Noche y día 22 de nuestra jornada de consegración a la voluntad de Dios por medio de San José, patrón de los moribundos. Oremos, glorioso San José, aumenta nuestra fe, que por la vida y la muerte en tu Hijo Jesucristo hay vida eterna. Amén. Bien, patrón de los moribundos. Muchos creen que San José murió en los brazos de María y su Hijo Jesús. Una muerte feliz y santa. Y así es, patrón de los moribundos. Y si somos llamados de invocar su presencia también en nuestra hora de la muerte, y por supuesto nuestra Madre María rega por nosotros ahora en la hora de nuestra muerte. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que invocar o debemos invocar y amar a María y José y los santos en la hora de la muerte? Porque Satanás es el autor Señor de la muerte y él quiere nuestra alma. Y hay una batalla espiritual en las últimas horas de nuestra vida, en la vida eterna. Y así tenemos que invocar el reino de los cielos en la tierra. Podemos practicar cada noche. Es lo que yo hago cuando me acuesto y antes de dormirme, tengo un momento para hacer la señal de la cruz de la Santísima Trinidad y invocar a José, San José y Madre María y la comunión de los santos que me acompañan en mi duermo. Y así es lo que al final tenemos que hacer. Eso es la invitación, que hagan lo mismo cada noche y tengan tiempo para meditar en su propia muerte, en esa salida a la vida eterna, así con Madre María y San José. Oremos. O glorioso San José, te escojo a ti hoy para que seas mi patrón especial en la vida y en la hora de mi muerte. Preserva y aumenta en mí el espíritu de la oración y fervor para el servicio de Dios. Remueve lejos de mí todo tipo de pecado. Conceda que mi muerte no sea sin aviso, sino que tenga tiempo para confesar mis pecados sacramentalmente y plenamente y así pueda exhalar el último aliento de mi alma en las manos de Jesús y María. Amén.